Hola que tal amigos, nosotros somos Willy, Claudia, Aleja y Jerry Somos su orquesta, Los Tupacaros Y queremos felicitar al municipio de Chupuntán Por sus 454 años E invitarlos muy especialmente A la celebración de sus tradicionales Ferias y fiestas que se llevan a cabo Entre el 10 y el 13 de noviembre Invita el doctor Jorge Enrique Pinzón Pinzón y la administración Así que allá nos vemos Para que disfruten de nuestra música Una novia yo tengo Es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto que es muy gomela Chicagomela, ¡tupacaros!